¿Qué es la contaminación atmosférica? ¿Qué es la contaminación atmosférica? Es importante conocer cómo se ha estado trabajando en este último periodo para tratar de disminuir los altos niveles de contaminación que se están registrando en Cochabamba. Esto a causa del parque automotor, de las industrias, el crecimiento también poblacional entre varios aspectos que también colaboran y ayudan a esta contaminación que se registra. Sí, de hecho, bueno, la ciudad de Cochabamba, por su topografía, por la situación climatológica, son factores muy influyentes para determinar el grado de contaminación atmosférica. ¿No? Podemos entender que la ciudad de Cochabamba, bueno, todos los municipios que lo conforman están dentro de un valle cerrado, ¿no? Tenemos la cordillera del Tunari que bordea la parte norte hacia el oeste, la parte del este, la serranía de San Pedro hacia la parte sur. Tenemos otra pared natural que sería la serranía de San Miguel. Entonces, son paredes naturales que impiden que la contaminación se disipe rápidamente, ¿no? Hay dos épocas bastante marcadas, la que llamamos la época húmeda y la época seca. La época húmeda, pues, que va desde el mes de septiembre hasta marzo y de abril hasta agosto vendría a ser la época seca, ¿no? Donde tenemos altos niveles de contaminación atmosférica. Lo que sucede es que se concentran por los vientos que son calmos, el efecto de la inversión térmica, la bruma que observamos en el horizonte tiende a sentarse a nivel respirable de la persona, ¿no? Y esto hace que los niveles de contaminación atmosférica, especialmente el material particulado, tienden a elevarse, ¿no? En concentraciones y en muchas ocasiones supera el límite permisible de la norma boliviana, que es de 150 microgramas por metro cúbico. En una época de húmeda, con bastantes lluvias, vientos rápidos, hace que, pues, tengamos una buena calidad del aire en nuestras estaciones de monitoreo automática, ¿no? La pasada gestión, el 2018, se ha logrado disminuir la cantidad que está permitida en cuanto a los metros cúbicos de la contaminación, como lo estaba anunciando hace unos instantes, a comparación del 2017. Esto gracias a diferentes políticas que se han estado implementando, además, acciones también para poder mejorar la calidad del aire. Correcto. Aquí tenemos los resultados. No sé si me pueden hacer un acercamiento a la gráfica que tenemos. Es un histórico del contaminante principal que tenemos en la ciudad, que es el de material particulado, si podemos verlo aquí en la cámara. Desde años pasados, vemos que en las dos últimas gestiones, ¿no? 2017-2018, en todas las estaciones automáticas, hemos tenido un leve descenso. Y ahí que, por ejemplo, en nuestra estación, donde registramos valores bastante altos, teníamos valores de 89 el año 2017 y hemos llegado a 70 microgramos por metro cúbico, ¿no? Otra estación, la de Coña a Coña, estaba con 69 y hemos reducido a 61 microgramos por metro cúbico. Al igual que esta otra estación de la Fuerza Aérea, que también es bastante fuerte en sus niveles, estábamos con 79 y se redujo a 73. Al igual manera, la estación de Semapa, que estaba con 56, se redujo a un valor de 44 microgramos por metro cúbico. Como usted dice, varias acciones que se han tomado en la alcaldía y obviamente las condiciones meteorológicas que fueron favorables en 2018 en relación al 2017 hizo que la contaminación atmosférica pierda cierta fuerza en esta época seca y es por eso estos bajos niveles de contaminación atmosférica. Caso contrario sería que tengamos estabilidad de la atmósfera varios días con temperaturas bajas, vientos calmos, entonces la contaminación atmosférica llegaría a niveles muy, muy altos de contaminación, ¿no? Pudiendo superar al año pasado. Entonces, es muy lapidario entender la problemática de la contaminación en relación con la meteorología. ¿Cuáles son las normas municipales que se deben aplicar para tratar de continuar reduciendo estos niveles de contaminación? El año pasado ya se procedió con la demolición de varias ladrilleras que también sería uno de los causantes para la contaminación y el día de mañana se estarán llevando a cabo diferentes actividades para poder concientizar no solamente a la población en general, sino también a las industrias, al parque automotor que es el 80-90% del causante, además. Sí, correcto Lorena, el parque automotor es sin lugar a duda el contaminante número uno en la ciudad y yo creo que en muchas ciudades, ¿no? Más del 90% es atribuible a la contaminación a este sector, ¿no? El 10% es atribuible a lo que son las hieseras, ladrilleras, caleras que están distribuidos en la parte sur de la ciudad, ¿no? Entonces, pero la contaminación, el monstruo que tenemos aquí es el automóvil. Se han trabajado en muchas políticas para reducir, en el caso de las ladrilleras, se han tenido procesos con los dueños de los ladrillos, ¿no? Se tuvo una intervención de la Contraloría, una auditoría, que ya lo tenemos durante muchos años atrás. Entonces, hemos ido reduciendo prácticamente la quema de estos hornos ladrilleros y razón por la cual ha ido disminuyendo los niveles de contaminación atmosférica. Una de las acciones importantes es esto de la pausa ecológica y mira que este año también se lo va a realizar del 15 de junio al 15 de julio, un mes que tenemos que no se va a quemar, no se va a producir ladrillo y obviamente se va a reducir esos niveles de contaminación atmosférica en la parte sur de la ciudad. Pero, sin embargo, tenemos este problema de las emisiones de los automóviles que es 24 horas al día. Y es por ello también que se realizan actividades como, por ejemplo, el día del peatón impulsando a utilizar la bicicleta y en estos días donde se hace este tipo de actividades también logra disminuir aproximadamente en un 70, 80%, hasta en un 90% estos índices de contaminación. Me gustaría que nos esté acompañando en una siguiente oportunidad con un poco más de tiempo también nosotros para poder desglosar cada uno de estos temas y cuáles han sido las políticas que se han utilizado el 2018 para lograr esta disminución considerable que se registra. Claro, una de las acciones importantes es tener esta red de monitoreo de la calidad del aire que nos brinda datos en tiempo real, ¿no? Nosotros podemos visualizar a través de una aplicación de celulares, si me sigue la cámara, por favor, una explicación rápida, la voy a dar, nos da los datos en tiempo real de las cuatro estaciones que nosotros tenemos aquí en el municipio de Cochabamba. Te da la recomendación, qué es lo que tienes que hacer cuando la situación de calidad del aire esté en una calidad regular o mala, qué es lo que tienen que hacer las personas, especialmente ese grupo vulnerable de la sociedad. Perfecto, le agradezco mucho el tiempo, la información, los detalles, el habernos informado también esta aplicación para nuestros teléfonos móviles y lo estaré aguardando en una siguiente oportunidad. Muchas gracias, Lorena, por la invitación. Ha sido un gusto que nos acompañe desde los estudios de Aviala Televisión en Cochabamba. Hasta una próxima. Pausa y ya regresamos.